¿Te ha pasado que te vas a dormir con un nivel de glucosa adecuado, pero despiertas y tu nivel de glucosa se ha elevado y no entiendes qué sucedió? ¿O también últimamente has estado despertando con niveles de glucosa mucho más elevados de lo habitual? Pues yo soy Anel Juárez, licenciada de nutrición y educadora en diabetes y en este video te voy a explicar el fenómeno del ALBA y el efecto Somoji. Son dos cosas que debes de conocer a la perfección si vives con diabetes. Así que te invito a acompañarme a ver todo este video. Primero que nada quiero decirte que existen diversos factores que pueden hacer que tu glucosa se eleve a lo largo del día y también que amanezcas con un nivel de glucosa un poco más elevado. Si quieres conocer estos factores que pueden elevar tu glucosa, te voy a dejar por acá arriba el enlace a un video sobre 13 factores que suben tu glucosa y también te lo voy a dejar acá abajo. En este video me voy a centrar más que nada en explicarte qué es el efecto Somoji y el fenómeno del ALBA, que también son dos situaciones que podrían estar elevando tu glucosa cuando despiertas. Y si estás viendo que la elevación de glucosa es algo muy frecuente, es importante que consultes a tu educador en diabetes, a tu nutriólogo o a tu médico para que analicen qué es lo que está sucediendo y puedas obtener un tratamiento adecuado o alguna solución que mejore esa situación. Y bueno, como quiero que este video sea sumamente rápido, vamos a empezar de una vez por explicar estos dos factores. Primero quiero hablarte del fenómeno del ALBA. Debes de saber que todos tenemos algo que se conoce como ciclo circadiano o reloj biológico. Y este está mediado por el día y por la noche, o también por los estímulos de luz y de oscuridad. Por eso la recomendación de que cuando te vayas a dormir sea en un lugar totalmente oscuro para que podamos respetar este ciclo circadiano y evitar exponernos a pantallas o a cuestiones de mucha luz cuando ya son altas horas de la noche para no afectar nuestro ciclo circadiano. Pero bueno, te voy a hablar del ciclo circadiano todo completo en otro video. Ya que sabes que tenemos un ciclo circadiano, eso hace que a las primeras horas del día, justo cuando va saliendo el sol, nuestro cuerpo va a secretar ciertas hormonas. Y estas hormonas van a tener la función de estimular a nuestro cuerpo a que se despierte. Pero ¿cuáles son esas hormonas? Pues hormonas se llaman contrarreguladoras. Y aquí vas a encontrar al cortisol, al glucagón y a la epinefrina. Estas tres hormonas que se secretan justo cuando ya te tienes que despertar o cuando está saliendo el sol, van a generar un aumento en tus niveles de glucosa. Y justo esto explicaría por qué al despertarte estás presentando un nivel de glucosa mucho más elevado que el que tenías un día anterior por la noche. Debes conocer también que el fenómeno del ALBA lo presentamos todas las personas, tengas o no tengas diabetes. Pero lo que hace la diferencia es la capacidad de nuestro cuerpo para poder regular ese aumento de estas hormonas contrarreguladoras que van a aumentar nuestro nivel de glucosa en sangre. En una persona que no tiene diabetes, va a ser la regulación de manera automática con la insulina y con otros compuestos internos. Pero al ya tener diabetes, nosotros podemos tener una alteración en esa regulación la cual nos da como resultado que observemos un nivel más alto de glucosa del que deberíamos de tener a esas horas de la mañana. Y algunos tips que te pueden ayudar a contrarrestar el efecto del ALBA sería que tengas un sueño de calidad y reparador, que estés manejando adecuadamente esta parte del ciclo circadiano. Te digo, te voy a hacer un video de todo lo que es el ciclo circadiano. También que siempre cenes. Es importante que no omitamos la cena para que esto no se vea influenciado en que nuestro cuerpo tenga que sacar nuestra reserva de glucosa, que va relacionado con el efecto Somoji que vamos a ver ahorita. Y también importante que cenes a un horario adecuado para que esto le permita a nuestro cuerpo hacer una adecuada digestión, llegar a un nivel saludable de glucosa y poder mantenerlo de esta forma y que en la mañana no se esté subiendo demasiado. Porque si de por sí ya duermes con un nivel alto de glucosa, lo más probable es que tengas un nivel más alto por la mañana. Y nunca está de más. Ya sabes que lo consultes con tu médico, con tu nutriólogo, con tu educador en diabetes para que juntos revisen pues si es adecuado el horario en el que estás colocando la insulina, si es adecuada la cantidad de comida que estás consumiendo en tus cenas e incluso checar cómo están tus horarios de sueño para ver si eso también no está afectando por ahí a tu regulación. Y nunca olvides llevar un registro de tus niveles de glucosa para que podamos observar si fue el efecto del alba lo que ocasionó que tu nivel de glucosa se esté aumentando por las mañanas o es otra situación. Y ahora vamos a platicar sobre el efecto Somoji. Esta situación se suele presentar mucho más en personas que están utilizando insulina de manera externa, ya sea insulina basal o múltiples dosis de insulina como el caso de la diabetes tipo 1. El efecto Somoji sucede porque tu nivel de glucosa durante la noche bajó demasiado y el cuerpo lo que hace para que este vuelva a subir es la producción de ciertas hormonas contrarreguladoras como glucado y eso va a hacer que vuelva a subir tu nivel de glucosa. Sin embargo, es muy probable que esa subida de nivel de glucosa sea una subida en exceso que genere un nivel alto de glucosa al despertar. Y aquí vemos la importancia del monitoreo de glucosa más o menos a las 3 de la mañana que es cuando puede presentarse esta bajada de glucosa durante la noche y para evitarnos el efecto Somoji o evitarnos cualquier riesgo de que siga bajando la hipoglucemia es importante hacer este monitoreo, identificarlo y en su caso contrarrestarlo con un adecuado manejo de hipoglucemia. Si no sabes qué hacer cuando se te baja la glucosa aquí arriba también te voy a dejar el enlace a un video donde te explico sobre ese tema en concreto. ¿Y qué podemos hacer si ya observaste que lo tuyo que está sucediendo es el efecto Somoji? Lo primero es que nunca te olvides de cenar y cenar a un horario adecuado y realizar tu monitoreo de glucosa dos horas después de que cenaste para conocer con qué cifra de glucosa te vas a ir a dormir. De esta forma ya te estarás dando una idea si tu nivel de glucosa es bastante aceptable para que aguante toda la noche y no tengas este efecto Somoji mientras estás durmiendo. Y claro que comas todos los carbohidratos que te corresponden a tu cena. También podemos complementarlo con la consulta médica para que cheques si tu cantidad de insulina es la adecuada para esta cantidad de carbohidratos que estás consumiendo y evitar que baje demasiado tu glucosa ya que durante la noche pues no vas a estar comiendo nada y lo que queremos es que se mantenga. Y otro punto importante sería ¿a qué hora estás realizando tu actividad física o más bien tu ejercicio? Si estás haciendo ejercicio por las noches y estás observando que tienes efectos Somoji puede ser que te convenga mucho más cambiar el horario para más temprano de la parte de tu ejercicio ya que el ejercicio tiene un efecto directo en nuestro nivel de glucosa. Y ya sabes, como te platiqué tienes que hacer tu monitoreo de glucosa a las 3 de la mañana y más si sospechas que estás teniendo hipoglucemias. Entonces ya sabes si tu nivel de glucosa está alto por las mañanas y dormiste adecuadamente con un nivel saludable habrá que checar si estás presentando efectos Somoji porque tienes hipoglucemias o niveles muy bajos durante la noche o estás presentando lo ya conocido como fenómeno del alba que significa que por el ciclo circadiano de nuestro cuerpo de manera casi natural estas hormonas contrarreguladoras están aumentando tu nivel de glucosa justo al despertar. Cualquiera que sea de estas dos condiciones lo más importante es que siempre lleves tu registro de monitoreos de glucosa para que podamos observar cuál es la situación en tu caso particular y decidir cuál es también la mejor estrategia que te va a ayudar a ti a mejorar esta situación. Ya sabes que si te quedó alguna duda me la puedes dejar aquí abajo en los comentarios y si te gustó este video no olvides regalarme un like compartirlo y suscribirte para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Y si quieres tener información sobre la consulta en línea o la guía de porciones personalizadas aquí abajo también en la descripción del video te voy a dejar el link para que vayas directo a mi página web y puedas consultar toda esa información. Y claro que también te dejo mis redes sociales por si quieres seguirme por Facebook o Instagram me vas a encontrar como anel.bienestar. Y ahora sí ya sin más nos estamos viendo la próxima semana con un video más de todo lo que implica vivir con diabetes. Ya sabes por acá te dejo algunos videos de recomendación que te pueden ayudar a seguir aprendiendo mucho más de esta condición de vida. Te veo la próxima semana. Chao.